Saludos Pregunten por las clases de lucha libre Pregunten amigos en la arena de Ori Power Ahí estará la página Compartida en la publicación Pregunten por las clases de lucha libre También saludos a Daisy alias La Pagana Espero verte pronto amiga Y pues sigan disfrutando de esta función Lucha puerta cerrada señores Perdóname me voy a cruzar Duro mega duro duro A huevo Que no le avienten chingaderas Así diles Mish Que no me avienten chingaderas Te vas a matar niño Duro 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 Eso nene eso Pártale su madre Duro cabrón duro duro Otra Otra Despacito azteca Está chamaco De seguro te hacen así A ti culero Duro 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 du ¡James! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no se pare! ¡Pártale su madre! ¡Échale, ompliguera! ¡Échale! ¡Pártale su madre al omega! ¡Pártale su madre! ¡Mejor pégale a las peces! ¡Otra! ¡Otra! ¡Échale, chuchero! ¡Hechicero! ¡Hechicero! ¡Que también son de su familia! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, esteca! ¡Duro! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Ya está apagado el perro! ¡Acábalo! ¡Ay, mi hijo de rechicero! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítame, quítame! ¡Quítame, quítame! ¡Quítame, quítame! ¡Déjalo! ¡Es el chino! ¡Es su trabajo! ¡No, el otro! ¡Está ocupando, güey! ¡Déjalo! ¡Está tomando fotos! ¡Acábalo, acábalo! ¡Cuántale rápido, cabrón! ¡Ya nadie te respeta, chino! ¡Es que hiciste! ¡Eso, Omega! ¡Pártele su madre, Omega! ¡Déjalo! ¡Déjalo, puto! ¡Déjalo, duro, duro, duro! ¡Está chillando, cabrón! ¡No chille, no se aputo! ¡Con esta boquita comiendo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Rudos! 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 ¡Órale, esteca, échale! ¡Y acabando la lucha, tus lagartijas, eh! ¡No te hagas, güey, eh! ¡Tus lagartijas! ¡Échale, ombliguera! ¡Pártele su madre, ya está apagado! ¡Bueno, nada más pégale! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó, señores! ¡Se acabó! a este ya se fue chino te requieren en el referee ya se acabó el tercer round niña ya puedo parar bravo, bravo señores, bravo en vivo y en directo desde la arena Oripahue bravo, bravo bravo